Música Vamos a hablar de la práctica y el proceso de judicial, la justicia. Entonces, pues me presento ante todos, mi nombre es Nicolás Luzada, soy colombiano, soy socio de la firma Rincón Cuellar y Asociados, profesor universitario en estos temas de justicia y tecnología y también soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Legal Tech. El día de hoy, pues vamos a hablar nuevamente de un tema que me apasiona, en el que llevo trabajando ya muchos años, que es la justicia y cómo la justicia puede beneficiarse de la tecnología. Entonces, y esto, pues para mí viene inspirado por una sigla que me gusta mucho, que es Online Dispute Resolution, cómo podemos llevar la justicia online. Llevamos más de 30 años con la internet y nuestra justicia sigue por fuera de la internet. Entonces, pues para comenzar a hablar de esto, me gustaría darle la bienvenida nuevamente a José María, a quienes todos ustedes ya conocen, y a Sebastián Soltau, quien después de 10 años como abogado litigante, está lanzándose con su emprendimiento en innovación de GAR. Y yo creo que aquí hay muchos temas por aprender, luego, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Nico. Estoy seguro que vamos a tener una buena conversación. Antes de esto, hay que lanzar la encuesta. Lo que queremos, vamos a hacer primero una encuesta y queremos que la respondan mientras conversamos. Ya la pueden ver. Y si alguno del equipo de administración la puede cerrar en unos segundos, me ayudaría muchísimo. Démosle dos minutos. Mientras yo les cuento de qué trata esto. Bueno, el día de hoy queremos conversar, Sebastián y yo, con ustedes sobre lo que se llama justicia digital. Le hemos puesto de título esto, el juego de la justicia digital. ¿Y por qué? Porque, digamos, es una analogía a lo que está pasando con la pandemia. La pandemia, todos vivimos en un juego, la pandemia nos ha llevado a un nuevo nivel, donde hay una serie de personajes, los abogados, el ciudadano, las personas, el juez, los árbitros, en fin. Pero también hay unos personajes que uno podría decir, no necesariamente son los superhéroes, si no son los villanos. Y vamos un poco a ver dónde estos villanos nos quieren llevar en el juego de la justicia digital y cuáles son los distintos niveles, ¿no? El objetivo principal es conversar sobre puntos críticos de justicia digital, pero diría yo, sobre todo, reírnos y divertirnos un poco. Si nos divertimos, no sé, el 10% de lo que Sebastián y yo nos hemos divertido haciendo esta presentación, diría yo, el objetivo, para mí al menos, está cumplido. Y la idea es, como decía, ver cómo los abogados, pero también las personas, están jugando en este juego de la justicia digital en los distintos niveles. Y el menú que tenemos para el día de hoy es, primero vamos a ver los tres niveles de engaño, luego, por supuesto, están los amigos dinosaurios, vamos a hablar de los cyborgs versus los dinosaurios, también, por alguna razón, se va a hacer presente en Walter Mercado, y vamos a terminar con una reflexión sobre si este juego ya ha terminado, si es game over, o si todavía podemos tratar de nuevo. Dale, Sebas. Muchas gracias, José. Entonces, vamos a hablar del primer nivel en la revolución de la justicia en lo digital, ¿no? Y los hemos llamado niveles de engaño porque son cosas que tenemos que superar, ser conscientes de que están ocurriendo para poder tomar decisiones informadas. Y al primer nivel lo hemos denominado estar la tecnología a espaldas de la realidad. Y quien nos va a asistir a entender esta figura desde el gaming en los noventas, van a ser estos dos personajes que espero reconozcan a pesar de que están en ocho bits, ¿no? Que son Woody y Buzz Lightyear en Toy Story. ¿Cuál era el problema que tenía Buzz Lightyear? Que no era consciente del contexto y de la realidad, sino que estaba convencido que él era un superhéroe intergaláctico, y no de que era un juguete. Y quien lo ayuda a aterrizar estas ideas que tenía, finalmente es Woody. Veamos qué nos dice Buzz Lightyear, un abogado relacionado con este primer nivel. La primera frase que nos podría plantear es, si más personas tienen acceso a internet que acceso a la justicia en el mundo, entonces la justicia digital es la solución. ¿Cuál es el problema que plantea Woody acá frente a esta primera idea, no? Que nos puede sonar bastante lógica vista en abstracto. Lo que nos dice es no hay que olvidarnos del contexto, y acá vamos a hablar específicamente del Perú. Algunos datos para escarbar detrás de esta primera idea. Primer dato que queremos compartir con ustedes. Según información del INEI, 40.1% de los hogares en el Perú tienen acceso a internet. Es decir, más de la mitad no tiene acceso. Pero si lo viéramos así, invisibilizamos en realidad la particularidad de quiénes son los que no tienen acceso a internet. Segundo nivel o dato que es relevante considerar. Lima metropolitana, zona urbana, 62.9%. Área rural en el Perú, primer trimestre de este año, 5.9% de acceso a internet. Primera barrera que se insinúa, la geográfica, ¿no? Tercer aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Con data actual. Dependiendo del idioma que hablo, también cambia drásticamente las posibilidades de acceso a internet. En el Perú, si hablo castellano, 63.1% tienen acceso a internet. Si hablo una lengua nativa, 24.9%. Cuarto nivel a evaluar, si seguimos escarbando. ¿Qué impacto tiene la formación o el nivel educativo? Quienes tienen educación superior universitaria en el Perú, casi todos tienen acceso a internet. Mientras que quienes solo tienen educación, por ejemplo, primaria, menos de un cuarto, 24.3%. Otro aspecto a tomar en cuenta, más allá del acceso a internet, es también la velocidad de la conexión. Y el dato que les hemos puesto aquí es la conexión promedio móvil. Porque en el Perú, casi el 80% de quienes tienen acceso a internet lo tienen a través del celular. Y este es un dato del Centro de Estudios de Telecomunicaciones para América Latina, ¿no? Al 2016 eran 7 megabytes por segundo en promedio. Más o menos ya estamos por 18 en promedio regional, pero sigue siendo una barrera para poder, por ejemplo, participar de manera activa en una audiencia en la que se intercambian documentos y otras cosas. Y último dato, súper interesante, de la cooperación andina en fomento. ¿Qué se requeriría para que en Latinoamérica haya una infraestructura de primera clase, o sea, de clase mundial, que permita soportar, por ejemplo, sistemas de videoconferencia generalizados y que la mayoría de la gente pueda emplearlo? La brecha de inversión, estima la CAF, hacia el 2025 son por lo menos 61 billones de dólares en toda la región. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Además, en el siguiente dato que les queremos dar, hay una tendencia, una serie de barreras que se replican en el acceso a Internet, pero que también responden o tienen un espejo en la limitación de quienes no tienen acceso a la justicia. Aquí ustedes ven reflejados los quintiles de ingreso al 2018 y hemos resaltado al Perú, pero la tendencia en varios países de la región es la misma. Si estás en el quintil más bajo, casi no tienen Internet, o muy pocos tienen Internet. Si estás en el quintil más alto, más. Barrera, hemos visto, lingüística, barrera económica, casi pareciera que es los mismos problemas en el acceso a la justicia detrás de la falta de acceso a Internet. Segunda cosa que nos dice Vaz Laikia, también para que la tomemos en cuenta en este primer nivel, el poder judicial ya no da más, necesitamos jueces robots ya, inteligencia artificial en el poder judicial. ¿Cuál es el problema con la exigencia? Por ejemplo, la idea está de los jueces robots que circula mucho, y nos lo dice Woody en la siguiente frase, ¿no? En el Perú no hemos terminado de digitalizar los expedientes, o sea, hay un esfuerzo relevante por poder contar con expedientes judiciales electrónicos. Pero teníamos un plan piloto que se ha expandido durante la pandemia, pero todavía sigue siendo un plan piloto. Antes de hablar de inteligencia artificial, como digamos la estrategia de cara a reducir la brecha de acceso a la justicia, quizás deberíamos enfocarnos en esfuerzos como estos, que tienen que ver con la gestión de los casos, y tener por lo menos los documentos digitalizados. Y la tercera frase de Vaz, ¿cuál es? El consumidor está acostumbrado a usar apps para todo. Creemos el RAPI de la justicia. Y esto otra vez suena muy interesante de cara a todos quisiéramos que la experiencia de pasar por un proceso judicial fuera equiparable a hacer un pedido en una de estas aplicaciones. Pero ¿cuál es el problema? Y lo resalta Woody de nuevo. Consumidores no hay, ¿no? En este contexto. Sino ciudadanos. Es decir, cuando se diseña cómo va a ser el proceso judicial a futuro, cómo transformarlo para mejorar el problema del acceso a la justicia, en realidad no podemos elegir para quién va a ser esto. Sino que tiene que funcionar para todos. Y la pauta ahí es diseñar para el que está en la situación más vulnerable. Solo de esa manera podríamos en verdad transformar la justicia. Entonces, como se dan cuenta, en este primer nivel es necesario bajar a Vaz de este contexto, de esta nebulosa, y aterrizarlo, ¿no? Progresivamente. La invitación que les decimos con relación a este primer nivel es seamos más como Woody que como Vaz. José, segundo nivel. Pasamos al segundo nivel de autoengaño. La tecnología como estrategia de marketing. Y cuando hablamos con Seba sobre esto, nos acordamos muchísimo de, creo que es el nivel 3 de Mario, que le dan una flauta, ¿no? Y esta flauta, lo que pasaba es que viajaba a todos los niños, al mundo más adelantado. Lo que me gustaba, mientras vos, vos, me vas, él siempre utilizaba esta flauta. Y a lo mejor ya reflexionábamos sobre eso, y estábamos perdiendo una oportunidad. Y ya justamente los niveles anteriores, el nivel 1, 2, 3, lo que hacen es te dan las habilidades necesarias para que luego puedas cumplir con los niveles más avanzados. Y algo similar está sucediendo hoy día con la tecnología. Se están saltando varios pasos, porque, claro, es tentador, pero lo que sucede es que nos está privando de la experiencia y el aprendizaje. Vamos a ver algunos de los ejemplos de los personajes justamente en este segundo nivel de autoengaño de la tecnología utilizada como herramienta de marketing. El primero es hacer audiencias virtuales nos acerca a pesar de estar lejos. Y es genial ese mensaje. Yo también lo comparto en cierta manera. Me encanta que al día de hoy estemos conectados, ahorita no he visto el último conteo, más de 500 personas por Zoom, por Facebook, también nos están siguiendo muchísimas personas. Y eso es solamente gracias a que podemos conectarnos a través de Internet. Porque hay muchísimas personas que están desde distintas partes del Perú, de hecho yo ni siquiera estoy en Perú, hay personas que están desde el extranjero, eso solamente se puede a través de la tecnología. Ahora, también eso trae un peligro. Romantizar lo digital nos quita la oportunidad de reflexionar sobre su impacto en las personas. Y eso es lo que quiero enfatizar ahora. Este es un estudio que dice 211 audiencias para fijar fianzas en cortes de inmigración y como siempre en estos estudios de psicología y de ciencias conductuales es un dos por dos. Hay un grupo que tiene la audiencia o declara o da el alegato oral de manera física cara a cara con el juez y hay otro grupo que más bien lo da a través de una videoconferencia, a través de una pantalla. Y lo que se trata es medir cuál es el impacto de esa distinta forma de comunicación. Cara a cara, físico versus pantalla, a través de una pantalla. La pregunta era ¿a qué porcentaje se les denegó salir bajo fianza? Una pregunta tan, digamos, drástica, tan importante para estas personas. ¿A qué porcentaje en estas cortes de inmigración se les denegó salir bajo fianza? Y lo que vemos es que cuando hacen el pedido cara a cara, físicamente, el pedido es solamente denegado en 22% de las oportunidades. ¿Y qué sucede cuando se da este pedido a través de una pantalla? 50%. Una gran, gran diferencia siendo, valga la redundancia, la única diferencia, lo único que era distinto es el medio de comunicación. Entonces, estamos viendo que el medio de comunicación, la pantalla, la videoconferencia, la audiencia virtual, la justicia digital, en este campo, está teniendo un impacto profundo o puede tener un impacto profundo en las decisiones legales. Y eso no es todo. Hay muchísimos estudios que los marqueteros, los psicólogos han hecho desde los 80's sobre plataformas digitales. Menos empatía, menos atención en videoconferencias, menos confianza, no hay contacto visual, más difícil transmitir emociones, impacto profundo en las decisiones legales. En general, una serie de consecuencias conductuales, cognitivas que terminan aplastando a los usuarios, al juez, a las personas dentro del proceso si es que no las tomamos en cuenta. Ese es un primer punto. El segundo, el segundo mensaje que nos dicen las personas dentro de este nivel de autoengaño, con la digitalización, el nivel resolutivo de los juzgados ha aumentado. Seguimos adelante. Ahora uno en LinkedIn ve muchísimos mensajes de este tipo. El problema que queremos nosotros con eso es que se vea la justicia como si fuera una línea de producción y creemos que no debería ser así. Solucionar la crisis de acceso no pasa solamente por la eficiencia. Lo que estamos tratando de enfatizar aquí y también se ha hecho en la exposición de Katmung hace un momento, es que tenemos que comenzar a ver el derecho y las soluciones legales poniendo a los usuarios, a las personas al centro del diseño, no focalizándonos en la eficiencia. Trasladar los procesos analógicos al mundo digital es simplemente flojo. Hay que aprovechar la tecnología, este nuevo contexto, justamente para repensar todo el sistema, no simplemente para replicar el mundo analógico. Y el tercer y último mensaje en este nivel de autoengaño. Ya hemos celebrado 10.000 audiencias virtuales. Hashtag Justicia Digital. Y bueno, está muy bien que hayan tantas audiencias virtuales celebradas, pero ¿dónde está la experiencia de las personas? Seguir diseñando soluciones legales sin medir la experiencia de las personas perpetúa la crisis de acceso. Y esa experiencia no se está midiendo al día de hoy en el Perú. Lo que queremos hacer justamente es vencer a este personaje. Y el mensaje que nos deja Mario es cuidado con saltarnos los pasos. Cuéntanos que Vic trae el tercer y último nivel, Sebas. Para todos los gustos ahí en los juegos. Muchos fans de Mario, Vic. Nivel 3, la visión de túnel. Y en realidad es la visión de túnel legal. A lo que nos referimos es cómo cuando uno es abogado tiende automáticamente a pensar las soluciones y los problemas desde lo que aprendió en la universidad, en la facultad, lo que vio en el ejercicio profesional. Y pensamos ¿qué juego podría funcionar para eso? Pac-Man, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad de Pac-Man? Un mundo cuadriculado en el que los caminos ya están predeterminados, todo se ve desde una sola perspectiva, pero se van a dar cuenta que lo que les estamos proponiendo acá es un Pac-Man innovador, ¿no? Un Pac-Man con Delta Model. ¿Y por qué? Porque le va a responder a cada uno de los fantasmas, ¿no? primer fantasma que plantea la visión de túnel, esta perspectiva solo desde lo legal. ¿Qué nos dice el primer fantasma? Juicios por Internet que solo duran seis meses. Si se dan cuenta, cuando se resalta la bondad de lo rápido que es el proceso judicial, además de hacer este foco exclusivamente en la eficiencia, que es un factor importante, pero que criticaba José bien a propósito del nivel anterior, el problema es que solamente estamos viendo la punta del iceberg o la punta de la pirámide cuando se evalúa cuál es el camino de un problema legal. Nuestro Pac-Man innovador lo que nos plantea es lo siguiente, ¿no? En realidad las barreras que están detrás de que alguien no encuentre una solución a un problema o necesidad legal, muchas veces son previas a un proceso. Podemos pensar de distintas materias, ¿no? Temas de violencia, temas de pensiones de jubilación, todos los sujetos vulnerables, al final cuántos casos relacionados a esas necesidades legales en realidad terminan judicializándose o llegando a la instancia formal prevista por el Estado. Hay muchos caminos diferentes, los invitamos a revisar, por ejemplo, el dashboard de justicia de Gil, que analiza en base a varios países la manera en que reaccionan las personas frente a distintos tipos de problemas legales. Como se imaginarán, ni la mitad llega a las cortes o a la policía. Segundo fantasma, ¿qué nos dice? Lo que nos plantea es, pero mis colegas están felices con las audiencias virtuales. Otra vez, escuchamos entre abogados, se eliminó el inconveniente de tener que ir al Poder Judicial, todo es más ságil, más rápido, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Y nos lo plantea acá también Pacman en respuesta a esta idea, ¿no? La opinión de los abogados, y creo que eso lo dijo hace un momento Gatbun también, ¿no? No es más importante que la de los demás. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la transformación del servicio de justicia que se está planteando, ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Quién está, en teoría, rediseñando o cambiando lo que no funciona? Porque lo que tenemos no funciona. Y en realidad normalmente son abogados e incluso dentro de esa categoría abogados son abogados que comparten una serie de características, entre otras son hombres. Es decir, no hay diversidad no solamente entre las disciplinas, sino tampoco entre quiénes son las personas que están tomando estas decisiones, por lo menos en el Perú. ¿Y el tercer fantasma qué nos dice? Nos dice, tecnología sí, pero no a expensas del gremio, hashtag competencia desleal. Los abogados tendemos a hablar de la importancia del acceso a la justicia y todo, pero claro, que no comprometan nuestras posibilidades de poder ejercer la profesión. Pero esa es una tendencia que poco a poco está siendo descartada porque creo que a lo que deberíamos apuntar y también lo resalta Pacman en la siguiente imagen, es menos abogados y más autorrepresentación. Si el objetivo es hacer al derecho, a la justicia más amigable, más sencilla, que las personas sepan navegar y encontrar una solución a sus problemas legales, en teoría no sería necesario que siempre haya un abogado. Una consecuencia natural de transformar la justicia, acortar la brecha de acceso, es necesariamente promover la autorrepresentación o como está ocurriendo en otros países, en Estados Unidos, en diferentes estados, el tema de tener estas cajas de arena regulatorias o regulatory sandboxes en las que se permite, por ejemplo, que alguien que no es abogado asesore a una persona en un trámite legal que no es complejo. La reacción frente a eso, probablemente los fantasmas vayan a ser, no, nos están queriendo quitar el trabajo. En realidad de lo que se trata es identificar maneras creativas de acortar la brecha de acceso. Entonces, debería prevalecer, como ven, la visión de Pacman frente a la de los fantasmas, ¿no? Que es una visión fundamental y necesaria porque, primero, los procesos judiciales solamente son una parte del problema, no es, tenemos que mirar el tema de manera mucho más holística, más macro, todo lo que está por medio, y segundo, es indispensable que las soluciones sean co-creadas por abogados y profesionales de otras disciplinas. Diversidad para poder generar mejores soluciones. José. ¿Y qué está detrás de este problema? La gran lucha entre estos dos personajes. A la derecha, el dinosaurio, el procesalosaurio, corporativisauro, penalosaurio, depende a qué rama el derecho se dedica el compañero jurásico. Y del otro lado, los los tecnofílicos que ya se alucinan cyborgs, así como megamang. Entonces, es muy clara la tensión que los dinosaurios tienen un rechazo hacia la tecnología, no ven los beneficios, y el otro lado, los tecnofílicos quieren abrazar la tecnología, pero sin indagar mucho en cuál es el efecto que está teniendo en los procesos, en las personas. Es una cosa más como abrazar la tecnología por sí sola, o en todo caso, como una estrategia de marketing. Lo que hemos tratado hacer ahora es dar una visión más moderada, pero nuevamente para irnos hacia el chiste, porque no puede ser tan seria esta presentación, queremos hablar de futurología. Y para eso convocamos a nuestro amigo Walter Mercado, y lo que voy a hacer yo primero es hacer un poco de futurología, lo que va a pasar en mi rama de experiencia, en realidad, que es el arbitraje internacional, internacional, y luego Sebastián va a compartir qué es lo que cree él va a pasar en esta tensión en el poder judicial. Lo que yo creo es que en el arbitraje internacional claramente van a ganar los tecnofílicos, no solamente porque el arbitraje es más sofisticado, porque hay mucho más presupuesto, mucho más dinero para invertir, sino también por la concepción del mundo de las personas que se dedican a arbitraje, que son en su mayoría más liberales. Además, hay un movimiento muy fuerte de arbitraje verde impulsado por Lucy Greenwood, que lo que quiere hacer es justamente evitar que las personas tengan que viajar de un lado a otro para tener audiencias y que contaminen y tengan las audiencias desde sus casas en sus laptops. Eso me parece muy bien de cierta manera. Lo que no me parece bien es que sigamos dejando de lado la data del impacto que tiene la tecnología. Y eso creo yo podría llevar a un camino peligroso que yo llamo el camino de la hiperpersuasión. Empujado por justamente el dinero, los intereses que se mueven dentro del mundo arbitral, se empuja justamente la adopción, el despliegue de cierto tipo de tecnología solamente porque es más persuasiva, no necesariamente porque le hace mejor al proceso. Y me refiero aquí especialmente a un tipo de tecnología que creo está más cercana, mucho más cercana que la adopción de la inteligencia artificial, que es la realidad virtual, la realidad aumentada que cambia totalmente la concepción del derecho y hace que el juez y el árbitro se convierta ya en un testigo de lo que sucedió. Y eso tiene una serie de implicancias psicológicas sobre las cuales podemos conversar en otro momento. Lo que me gustaría sin embargo que pase es que hay un sistema mixto de audiencias físicas, audiencias virtuales y procesos también asincrónicos. Que en unas plataformas las partes puedan subir sus videos con las partes de sus alegatos y los árbitros los jueces puedan ver esos videos en el momento que más les convenga. Pero creo que estamos muy lejos todavía de ese camino. Sebas, ¿tú qué crees que va a pasar con el poder judicial? Bueno, en lo judicial también ganan los cyborgs pero con la limitación del presupuesto, creo. ¿Y a qué me refiero con que ganan los cyborgs o la tecnofilia? Yo creo que se está consolidando incluso más a propósito de la pandemia esta visión de que la adopción de tecnología en todas sus formas, independientemente de cómo la experimentan los usuarios, los ciudadanos, siempre es positiva, ¿no? Y que automáticamente tiene un impacto en acortar la brecha de acceso a la justicia a pesar de que como hemos visto, dependiendo del contexto particular del que se trate, en realidad eso no necesariamente es así, ¿no? Lo otro, como decía, creo que va a ser una adopción generalizada de las tecnologías que se puedan financiar, o sea, para las cuales haya recursos, no basada en data o en medir la experiencia de las personas, sino principalmente en cómo se ve, cómo se marquetea y el beneficio percibido por quien toma la decisión de adoptarlo, ¿no? O sea, si es algo que se ve muy bien, probablemente eso sea lo que guíe principalmente las decisiones que se tomen. En resumen, yo creo que el peligro o el camino hacia el cual vamos es a un upgrade de la justicia para quienes ya tienen acceso a ella y simplemente a consolidar o que queden en la espalda aquellos por las barreras a las que he hecho referencia antes que no tienen acceso a la justicia hoy en día. Vamos, en ese sentido, si la idea es acortar la brecha por un camino un poco peligroso o en todo caso un norte equivocado, si la idea es al 2030, como han planteado Naciones Unidas y el Perú también acortar la brecha de acceso a la justicia. Ahora, siguiente idea que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Relacionada con este tema. José. Sí, justamente, o sea, la idea ahora también es dar un poco de esperanza, ¿no? Porque parece que es un escenario muy sombrío de game over y creo que no es tan así, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer cosas. ¿Tú qué piensas, Sebas? Sí, no, o sea, no es game over porque suena bien sombrío todo lo que hemos dicho pero en realidad hay oportunidades para tratar de nuevo. Algunos de ustedes pueden pensar eso, ¿no? Que estamos siendo súper pesimistas pero en realidad se puede tratar de nuevo cuando el enfoque o lo que hemos querido proponerles es no caer ni en la tecnofilia, ¿no? O sea, en valorar lo tecnológico porque es tecnológico y ya, independientemente de cómo se inserta y el contexto y tampoco ser tener aversión a la tecnología y los procesos como están están bien y proteger al gremio. Eso también está mal. La idea es tener una posición ponderada. Ahora, hemos sido bastante críticos con este tema pero igual la presentación se llamaba El juego de la justicia digital. Entonces, con José estábamos hablando de esto cuando hacíamos la presentación y decíamos hoy bien somos bien inconsecuentes, ¿no? Porque hablamos de justicia digital, digital un concepto que se ha acuñado hace bastante tiempo. ¿Por qué no pensar en algo diferente o por qué no explorar, por ejemplo, ¿no? El libro Digital Justice, ¿no? Que es un libro que les recomiendo leer muchísimo, ¿no? De Ethan Kach Siorna, Rabinovi Chemi, lo que queríamos ver es detrás del concepto que ellos proponen, por ejemplo, está esta idea de cambio de paradigma radical más allá del contexto, de no medir la experiencia del usuario, o sea, algo de lo tecnológico es bueno porque es tecnológico. Entonces, la verdad es que no, ¿no? Y de hecho, una frase, cita textual de este libro es a veces, en algunos lugares y para algunas personas, la tecnología puede terminar convirtiéndose en la barrera principal de acceso a soluciones a los problemas legales y a decisiones justas, ¿no? Y si uno ve la tendencia hacia la tecnofilia o el triunfo de los cyborgs así de manera crítica aplicando tecnología, lo que podríamos hacer es consolidar para un grupo de personas relevante en el Perú la imposibilidad de acceder a la justicia si es que todo se va a digital de manera radical. Entonces, no hay, por ejemplo, en fuentes autorizadas como esta, una lógica de cambio de paradigma radical sin importar nada, ¿no? De lo que se trata en realidad es de medir, aplicar progresivamente y hacerlo en función al contexto. Entonces, lo que les hemos puesto acá y les pedimos que voten es ¿qué expresión les parece que funcionaría mejor como alternativa a justicia digital? Nosotros les hemos planteado tres, pero los invitamos en el chat a soltar una más y pensando en qué cosa, que el término o la expresión que acuñemos sea una que nos sirva de norte porque si hablamos de estamos rumbo a la justicia digital pareciera que el rasgo digital fuera lo positivo o lo que nos enriquece o lo que ayuda a las personas, ¿no? Cuando quizás hay otros conceptos o expresiones que se les puedan ocurrir que sean mejores o funcionen mejor. Porque cuando hablábamos de justicia digital con José decíamos oye, ¿quién es la persona que está emocionada o a la que se nos viene a la mente cuando pensamos en justicia digital en un contexto como el que hemos descrito? Y nos imaginábamos este señor que ven en la siguiente imagen, ¿no? La Mac, todo perfecto, ¿no? Feliz, las condiciones ideales, ¿no? Ciertamente más de 7 megabytes por segundo, ¿no? No creo que se le cuelgue el zoom. Pero la idea es el concepto que elijamos que funcione no necesariamente para este señor, que qué bueno que tenga estas condiciones, sino que funcione también para esta otra persona que hemos puesto aquí, ¿no? Que quizás el concepto de justicia digital aplicando la rajatabla no funcione del todo para la condición o las situaciones que tiene en su vida, ¿no? Entonces, a ver, José María, si sueltas el resultado, no sé si la gente sigue votando quién ganó. Acá le suelto y esto lo bacán es que es por un margen amplio en Abogados del Futuro la idea es acuñar colaborativamente dejemos de hablar o hablemos menos de justicia digital y hablemos más de justicia centrada en las personas. Muchas gracias. Gracias. Mi micrófono es tuyo. Pues, buenísimo, me parece lo que acabo de ver, excelente la presentación y yo tendría dos opiniones. La primera es que lo bueno de los videojuegos y si conseguimos la justicia digital con videojuego es que puede morir y tener otra vida. Cuando uno se muere en el videojuego puede tener otra vida y yo creo que lo que ustedes hacen es un llamado muy interesante a que la justicia tenga otra vida naturalmente centrada en el ser humano. Pero yo también creo que lo que va a morir con esto es el dinosaurio. Yo creo que estos dinosaurios van a morir cuando se suba de nivel en este juego de la justicia. Luego, me parece muy interesante, difieren algunas cosas, me encantaría tener mucho más tiempo, pero tenemos que seguir a continuación con Alejandra Infantes de la justicia. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego.